Hola a todos, este vídeo está dedicado a las revisiones periódicas que se realizan cada 5 años en las instalaciones de gas. Aplica para España. La normativa española exige que actualmente se tenga que tener un orificio en la salida de gases del termocalentador de agua y si no se tiene dicho orificio, supone una segunda visita de una empresa que venga a realizarnos la medida nuevamente. La empresa que ha realizado la revisión nos hace cargo de esto, por lo tanto nos toca tener que pagar una segunda factura. Para otros países no sé si aplica o no aplica esta norma, ya digo, es una norma que para España sigue aplicada. Por lo tanto, si vives en España y estáis viendo este vídeo, te aconsejo que hagas el agujero que vamos a hablar ahora. Antiguamente, o hasta hace unos años, cuando venían a hacerte la revisión del termocalentador de agua y de la instalación de gas, te miraban tuberías y demás, y para realizar las medidas de los productos de la combustión, lo que quema el calentador, quitaban la tapa, retiraban la misma, realizaban la medida, la volvían a colocar y listos. Pero ahora, desde hace unos años, se han sacado la norma un poco aleatoria, ya que realmente la norma no indica esto, que las tapas no las quitan, para evitar averías que puedan producir en el calentador, y si no tienes realizado el orificio de la parte superior, el que vamos a ver ahora, no te realizan la medida de los productos de la combustión, es decir, no realizan la medida de lo que está quemando el calentador. Ahora, esto es tan sencillo como en la parte superior, a unos 15 centímetros, este está un poco más bajo, tocaría estar un poco más alto, más o menos a esta altura, hay que tener realizado un agujero de entre 10 y 11 milímetros, podéis hacerlo vosotros perfectamente, no es necesario que tenga que venir ninguna empresa a realizaros el agujero, ya digo, con una broca, primero pequeña, lo podemos realizar, y luego con una broca de 10 o 11, realizamos el mismo, podemos retocar el agujero si queremos con una lima, para que nos quede un poco más perfecto y demás, y lo dicho, si no tenéis realizado este orificio, este agujero, cuando vengan a realizar la comprobación de la instalación de gas, no podrán medir, o sacarán como defecto el defecto AS4, anomalía secundaria, que no se ha podido realizar la medida de la combustión, los productos de la combustión, lo que significa que tienes que llamar a posteriori a otra empresa, que venga, que te haga el agujero si no lo has hecho tú, ellos harán el agujero, te tomarán la medida, te van a tardar en medir, nada, 15 segundos, es lo que tarda el aparato en medir, y esto te supone una factura entre 110, 130, hasta 150 euros, dependiendo de donde vivas, cada comunidad y demás. Lo dicho, por favor, que no os tomen el pelo con este tema, y sencillamente, si ves este vídeo, pues, ya sabes que tenéis que realizar el agujero, el mismo lo podéis tapar con cinta metalizada, cinta de aluminio, lo podéis tapar, la típica cinta que podemos encontrar en el comercio, la cinta metalizada, ya digo, la misma, vale, 4, 3, 5 euros, depende de donde la compres, te basta la cinta, y si quieres que quede un poquito mejor, pues, en algunos comercios, hay algunos que lo venden a un precio normal, otros a precio de oro, como siempre, te venden unos tapones específicos, para poder tapar este orificio. Ahora, colocaremos el tapón, yo el agujero, en mi caso, lo hice de 10 milímetros, un poco más justo, por lo tanto, el tapón entre con alguna pequeña dificultad, tengo que retocarlo todavía un poco, dejarlo de 11, para que quede mejor. Lo dicho, tan solo necesitas una broca pequeña, luego una grande, para poder agrandar el taladro, y si el técnico que viene a realizar la revisión se enrolla, como fue mi caso, se va a realizar la de otro vecino, y te deja hacer el agujero. Yo le dije que no era justo que me tuvieran que cobrar por una segunda visita, por un agujero, cuando yo, en 4 o 5 minutos, el tiempo de ir a buscar el taladro de hacerlo, lo podía tener solucionado. Pues nada, lo dicho, espero que nos pillen, que nos pase esto, que no tengáis que pagar inútilmente por algo que podéis tener solucionado antes, y lo dicho, dejad hecho el agujero, dejadlo preparado, lo tapáis con cinta, os va a costar tan solo unos euros el comprar el tema de la cinta, lo tendréis listo, y cuando tengáis que realizar, o os tengan que realizar la revisión del gas, os evitaréis tener que pagar una segunda factura a un precio relativamente abusivo, cuando inicialmente se podía realizar todo y podía estar listo. Espero que el vídeo os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad, y lo dicho, aplica para España, tened en cuenta este tema en los calentadores de agua y en las calderas de este equipo. Saludos para todos.